Correcto lo que dice Alejandro Apo, el Chucky Ferreira lo vio tan claro que dijo lo tenemos de frente a Truco, ¿cómo no lo va a cobrar? Lo cobró él y si él no lo ve, el árbitro no lo ve, pierde la chance, estaba solo la pelota le quedaba picando a Ferreira Facundo Ferreira, atención señores Banfield en el final del partido, quiere cantar victoria tiene la gran oportunidad de la jornada el Chucky Ferreira, ingresó en el segundo tiempo ¡Ferreira! ¡Gol! De Banfield, lo hizo en tiempo de recupero Facundo Ferreira le dice en el Chucky de penal señores, dice que Banfield en el sur canta victoria Banfield 2, Unión de Santa Fe 1 En un partido muy complicado que pintaba para empate clavado con Unión buscando no hay invasión el remate de Ferreira es abajo y Banfield gana el partido que el partido le conoce lo hizo bueno es el partido pues y y y